Música Hermano Puertas, ¿cuáles son las enseñanzas para la doctrina de los nuevos creyentes? El nuevo creyente se siente en familia, se le va dando el ABC del Evangelio. Él comienza a gatear como un niño, luego camina, corre y vuela. Todo depende de su asistencia, su puntualidad en las clases bautismales. No faltes a ninguna, porque en cada casa Dios tiene un tesoro, un regalo para ti. Música